Hace un tiempo ya tenía una sección en el canal en la que respondía preguntas, dudas, cuestiones sobre situaciones o cosas que pudieran ocurrir en el apocalipsis zombie, y trataré de responder algunas de esas dudas en este video, ya que en ocasiones eso no es tomado en cuenta para el posible ataque de los zombies. No olviden lo importante que seguirme en mis otras redes sociales como Instagram, mi grupo de Discord o mi canal de Twitch. Todos los links acá abajo en la descripción y en el primer comentario. No olvides seguirme. Ahora sí, comencemos. Leóncio Hernández dice, Mi duda sería sobre los desastres naturales que habría en el apocalipsis zombie, porque no creo que porque haya un virus dejarán de suceder. Los terremotos, erupciones volcánicas, etc. Y también los desastres humanos. Un ejemplo sería que por accidente explote una bomba nuclear o atómica. Con esto tienes toda la razón, porque no hay nada que quede claro, nada que impida que un desastre natural ocurra. No porque haya un virus letal significa que vayan a dejar de suceder. Por ejemplo, hay ciudades en las que ocurren tsunamis o terremotos, pero el hecho de que haya zombies deambulando por ahí no impedirá que un terremoto llegue, así que perfectamente podrías morir por alguno de estos desastres. Y no sería raro, porque la probabilidad de que ocurran es la misma. Williams Flores pregunta, ¿Qué se sentiría ser un zombie? Esta pregunta puede ser bastante profunda porque básicamente es lo mismo que preguntar qué se siente estar muerto. Pero no lo podemos saber. Además, según recuerdo, nunca ha estado muerto. Por lo tanto, no hay una respuesta como tal. Pero si vamos de otro lado, hacia los infectados que no son muertos vivientes, son gente viva que actúan como zombies, ahí sí podría responder. Porque como mencioné, son gente viva, muy probablemente gente consciente, que sabe que no tienen control sobre ellos mismos. Por lo tanto, saben que están matando a miles de personas, que se las están devorando, y que ni siquiera pueden luchar contra eso. Definitivamente un sentimiento desgarrador y horrible. Jordan Ramos dice, Como vivo en una zona boscosa, mi pregunta es, ¿Sería una buena idea aislarse en el bosque? Hablo de tener un campamento o algo parecido. Obviamente no solo, sería con un grupo de personas. La respuesta es sí, pero solo si conocen muy bien la zona, porque de otra manera podrían perderse y acabar peor de lo que imaginan. Así que si la conocen bien, podría ser una excelente idea, porque en caso de ataque escaparían con muchísima más facilidad, pero claramente la probabilidad de ataque es bastante menor. Solo que si no hay cosa cerca en la que buscar suministros, entraría como desventaja, pero es cuestión de que se acoplen dependiendo de la zona y sus alrededores. Dark J pregunta, De todos los apocalipsis zombies que existen, en películas, series, videojuegos, ¿Cuál sería el más probable o más realista según tu opinión? De hecho tengo un video sobre eso, aunque solo es de videojuegos, pero entra. El punto es que muchos juegos, películas o series basan el virus o infección en algo real. Por ejemplo, el de Dead Island es en base a una enfermedad llamada Kuru, la cual se dio porque una tribu practicaba canibalismo con cadáveres. Aún así, esta se tuvo que fusionar con el VIH para ahora sí crear el virus HK, que es el que vemos en el juego. También están las avispas modificadas genéticamente en Dead Racing, que en la actualidad existe el dengue o chinkongunya o como se llame, que causan enfermedades mortales. Pero aún así, sigo creyendo que el más realista o probable, que debo aclarar que todos están exageradamente a años luz de ocurrir, pero podríamos decir que el Cordyceps está un poquito más adelante, ya que este sí demuestra una zombificación como tal, cosa que los otros en la vida real no. Pero también se sabe que tiene efectos sobre los humanos, porque hay café, galletas, chocolates, suplementos en base al hongo, así que por esta razón es el más probable. Este vato dice En serio somos capaces nosotros de sobrevivir a los zombies, ya que en las películas que siempre vemos los humanos sobreviven por la magia del cine. Nos enseñan que el personaje tiene la mayor suerte del mundo, logrando escapar de escenarios con posibilidades casi nulas. Obviamente en producciones ponen a los protagonistas en situaciones muy dramáticas para que sea entretenido de ver, aunque también en la vida real podría ocurrirte algo así de dramático. Pero en realidad sí se puede sobrevivir. La mayoría del tiempo serán cosas seguramente muy aburridas, pero de que se puede sobrevivir, se puede sobrevivir. Al extremo dice ¿En un dichoso caso que la mutación zombie le dé superhabilidades a los infectados, aquellas personas que estén infectadas y sean curadas mantendrán esas habilidades? No, en caso de que logren curarlo, lo que quedarían serían las mutaciones físicas, en caso de que se haya deformado parte del cuerpo. Seguramente eso no sane o tal vez desaparezca mucho tiempo después. También depende cuán grave sea la mutación. Pero tal cual las habilidades no, porque esas son en base al virus, y como ya no habrá virus, tampoco dichas habilidades. Digibril dice Hablando de las organizaciones criminales, ¿cómo sería la reacción más real hacia estas situaciones donde las personas estén luchando por recursos? Lo más claro y hasta obvio es que si habría pequeñas guerras por tomar ciertas zonas, tipo donde se puedan cultivar o haya más recursos, así que tal vez al principio sí habría cosas muy sangrientas. Linkraft dice Esto es suponiendo que le ganemos a los zombies. También depende qué tanto tiempo sea después de esto. No debe pasar tanto para lo mismo, ya que la manera fácil de ganar es evitar que se esparza por el mundo. Por lo que sí, muchas ciudades acabarían devastadas, pero no arruinadas como para volver a levantarlas. Y como no se esparció tanto, pues no habría más problema con el resto del mundo. Pero si se gana mucho tiempo después, donde básicamente el mundo se acabó y lograron acabar con los zombies después, lo primero sería levantar las ciudades o pueblos menos devastados. Pero como no habrá tanta gente, esto sería casi imposible de hacer. Además, después de haber perdido todo, no creo que la gente decida levantar el mundo de nuevo. Además que habrá gente que le guste vivir sin reglas, así que evitarán que esto suceda. Por lo que de esta manera lo veo prácticamente imposible de hacer. Connor pregunta, ¿Qué es más probable, un virus zombie hecho por el humano o por la naturaleza? Me refiero a algún tipo de último recurso que tenga el planeta en caso de querer extinguirnos. Lo más probable es que sea una combinación de ambas, algo de la naturaleza a lo que el humano le metió mano, porque de otra forma, cada cosa por sí sola es relativamente imposible, pero combinadas quizá sea algo catastrófico. Santiago Fetiba dice, Si todo eso pasara, ¿habría una religión relacionada con los zombies? No creo que haya una religión tal cual que ponga a los zombies en un altar, pero sí creo que habría gente que no mataría zombies porque quizá creen que siguen siendo humanos o algo por el estilo. O también gente que los respetaría por decirlo de alguna manera, que tipo si matan a unos tengan que disculpar o algo así, creyendo que están haciendo algo malo. Pero así gente que adore a los zombies cual dioses, no creo. Yo tengo una duda, ¿qué pasaría con los vegetarianos? ¿Se animarían a comer lo que venga? No pongo el comentario de este sujeto porque fue irrespetuoso con nuestros amigos vegetarianos, pero aún así es algo interesante. Pero más que responder yo, lo interesante es que las personas vegetarianas o más bien veganas respondan. ¿Se atreverían a romper el veganismo en medio del apocalipsis zombie para sobrevivir? ¿O lo mantendrían hasta el final? Ahora sí, básicamente les estoy preguntando si son veganos o no, porque siempre que me topo un vegano me lo dice como si se lo hubiera preguntado, pero esta vez sí lo pregunté, amigos veganos. Pero si tengo que responder, creo yo que muchos sí lo harían porque van a querer sobrevivir, pero eso creo yo, pero al no ser vegano pues no sé, tal vez dependa de la persona también, pero bueno, espero sus respuestas. Y bueno amigos, este ha sido todo el video, espero les haya gustado. Recuerden que si quieren una cuarta o quinta parte ya ni sé, dejen su comentario con su pregunta y posiblemente lo haga, o tal vez no, no sé. No olviden seguirme en mis redes sociales como Instagram, mi grupo de Discord y mi canal de Twitch. Todos los links acá abajo en la descripción y en el primer comentario. Ahora sí, no me queda nada más que decir más que adiós, así que adiós. ¡Gracias! ¡Gracias!